Estamos en contacto con el juez, con el doctor Roberto Flores, porque han condenado a un hombre a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija durante más de una década. Doctor, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. Buen día, ¿cómo le va David? Y buen día también a los oyentes de la GAL. Queremos conocer las circunstancias en las que ocurrió este aberrante hecho y cuáles fueron las circunstancias que finalmente, además, también terminaron en la condena a este hombre a 14 años de prisión. Bueno, David, estos hechos comenzaron cuando la víctima, que la vamos a identificar con la letra C, tenía 9 años de edad, convivía con su padre también, apellido A. Y junto a unos hermanos también menores de edad. Y la menor víctima era la mayor, la mayor de los hermanos. Este señor, el acusado, vivía con la víctima y los hermanos porque la madre de la víctima, es decir, la esposa del acusado, se había retirado del hogar. Eso después motivó una denuncia penal por parte también de la madre en contra del acusado. Bueno, hubo abusos sexuales de todo tipo sobre el cuerpo de la menor durante su infancia, durante su adolescencia y hasta el año 2020, hasta el año pasado, cuando la menor pudo, como he dicho, la víctima pudo retirarse de ese hogar, que compartía con su padre en la localidad de Famayor y se contactó con los docentes, con ex-maestras, digamos, de la escuela donde ella concurría. Sí. Y además, en la escuela donde ella concurría, trabajaba en la cocina. O sea, ella iba, digamos, a ayudar en la cocina para poder vivir, y además parte de esa comida que nos llevaba a la casa para poder llevarle a sus hermanos. Entonces, los docentes hicieron contacto con los abuelos maternos y también con la madre, porque ella había perdido contacto con la madre. Y fueron a hacer la denuncia en la comisaría de Famayor el año pasado y inmediatamente intervino a la fiscalía a cargo de la doctora Posse Eugenia y, bueno, comienzo una investigación por parte de la misma fiscalía y la condena, bueno, tuvo un año de gajo y fue condenada a la persona a 14 años de prisión porque considerábamos que los abusos efectivamente ocurrieron durante casi, a ver, 9 años hasta los 20 años y, bueno, la pena de prisión de 14 años, la persona estaba en libertad, pero durante el juicio estaba en arresto domiciliario. Esta persona, el victimario, ¿se defendió? Las pruebas en su contra eran abrumadoras. ¿Cuál fue la circunstancia? Si es que cabe algún tipo de explicación para este hecho. Se defendió al final, David. Pidió mi clara al final del juicio cuando escuchara todos los testimonios. Generó el hecho y, además, relacionó a la denuncia de su hija, que la verdad que yo, por lo menos, la veía a la víctima, la ve muy mal, muy malas condiciones emocionales y con una firme imputación en contra de su padre, pero el acusado utilizó la estrategia de que ese testimonio estaba influenciado por su madre, es decir, por su ex pareja. Bueno, eso es lo que él manifestó y, bueno, nos pidió que tengamos en cuenta su testimonio. Doctor... Y la prueba, David, él, digamos, se sustentaba especialmente la prueba que, o sea, su seguridad, la seguridad de la defensa y del acusado se basaba en un informe médico, el médico forense del Centro Comisal de Monteros, en donde se determinó en su momento que la víctima no presentaba lesiones en su cuerpo, en sus partes íntimas, pero, de todas maneras, el médico forense durante la audiencia explicó claramente por qué motivo, científicamente le explicó, por qué motivo no existían vestigios o lesiones en el cuerpo de la víctima. Entonces, el tribunal hizo una valoración íntegra de las pruebas, el testimonio del forense, que, digamos, lo conjugamos con un informe psicológico de la menor víctima, en la cual se indicaba que no era una declaración guionada o aprendida, es decir, que alguien le haya enseñado a declarar de esa manera. Claro. La víctima siempre se mantuvo, en todo momento, David, se mantuvo firme y a las personas de su confianza, a quien le transmitió su situación, su vivencia, con su padre, esa victimización sexual, especialmente con la directora de la escuela donde iba, y una maestra, y una amiga, digamos, donde ella trabajaba en el comedor de la escuela, que eran las personas de su confianza, le manifestó absolutamente lo mismo que dijo en el juicio. Además, al final, cuando ya le di la palabra a la víctima, porque eso tal vez ahora el nuevo código, también vale, antes se le daban únicamente las palabras del dictado, ahora también hay que darle a la víctima. Sí. Se mantuvo la víctima firme y la verdad que no lo perdonó su padre y le dijo, vos me hiciste mucho daño, y la verdad que fue muy duro, muy fuerte el juicio de la escuela. Nos imaginamos las circunstancias. Doctor, usted habló que la víctima, al que vamos a identificar, identifica usted como C, finalmente, después de muchos años... Ah, perdón, me equivoqué. Bien. El padre, la víctima, la identificamos con la letra, no voy a dar el apellido, por razones legales, ¿no? Bien. Establece la ley 26.061, que establece que no se puede dar los datos de las víctimas menores, cuando son menores, víctimas de cualquier tipo de delito. Claro. Usted recién señaló, en su relato, que la víctima, finalmente, encuentra, en la directora de la escuela, y en docentes, alguien ante quien, finalmente, dar esa señal de rebeldía, y ese dolor, por la que estaba atravesando. ¿Cuál es la importancia, en este caso, de ese vínculo, entre él o la docente, y en este caso, una persona que, ahí encuentra alguien de confianza? ¿Cuál es la importancia, en un proceso judicial? Fue vital, fue vital. Lo que pasa es que, claro, son testigos de oídas, como se llama de oídas, porque, obviamente, no han presenciado los hechos. Imagínense, abuso sexual, dentro del domicilio, generalmente, testigos presenciados, no lo hay. Entonces, lo que hay que buscar, son indicios, que puedan colaborar, los dichos de la menor. Y, en este caso, fue muy importante la contención que le brindó la directora de la escuela donde ella iba, la hija de la directora, y una compañera de trabajo del comedor de esa escuela, porque ella terminó la escuela, pero siguió yendo al comedor a trabajar, bueno, para poder sobrevivir, ¿no? Y la docente, ¿qué hicieron? La docente, hicieron docencia, realmente, actuaron correctamente, y lo que hicieron era hacer contacto con los abuelos maternos, porque la menor estaba alejada de ese vínculo con los abuelos y con la madre, y además hicieron contacto con la madre, porque la madre denunció también abuso sexual, violencia física de parte de esta persona, y se retiró del hogar y hicieron contacto con la madre. La madre fue la que la acompañó a la menor víctima a hacer la denuncia, igual la sigue acompañando, la acompañó hasta incluso en el juicio oral. Bien. La madre, bueno, declaró lo que la hija le contó y que todos fueron coincidentes, los docentes, la madre, la hija de la docente, de la directora, que declaró muy bien, de las vivencias, ¿no?, de victimización sexual de la mujer. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12 y contarnos las circunstancias en las que este hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija. Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, es importante tener comunicación con los medios de prensa, siempre lo hice cuando ejerció mi profesión, yo antes fui magistrado, fui abogado del pasillo durante 24 años, así que siempre tuve contacto con los medios de comunicación, y lo seguiré teniendo cuando, siempre y cuando ustedes me lo pidan, y agradezco también a la dirección de comunicación de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Gracias, muy atento, gracias. Estuvimos delegando con el juez y con el doctor Roberto Flores. Gracias.